que me va a enseñar otra partida del clan royal y que la resuma como buen árbitro que una valquiria y después de eso pasa un minero muy lento y después le da grandes palazos y luego le pone un argentino gigante lanza la bola más grande del mundo y después de eso le pone una valquiria y esta típica jugada en masterlockbait pero no le llega a nada así que le pega un buen golpe de la bandida al montapuercos después se le pone al jugabuga y le escupe mucho el cañón y la bandida termina muriendo y le activa un tronco super grande así que se empiezan a festejar como si nada y parece que los dos están en una batalla 2 con 2 y no me había dado cuenta disculpen porque se me trae el audio pero es así le pone una peca gigante esta y está dando de ser todo lo más posible que puede ganar pero no lo hace y hace la mejor jugada de su vida con el 2 contra 2 y por eso se traen los amigos le pionan dinero y le pone al sao luego le pone a un argentino más después de esto los argentinos se atacan y luego le pone a una peca gigantesca luego le pone a otro argentino grande y la partida termina siendo en una peca grande que le termina ganando un sa... adiós